¡Gol! ¡Gol del Tenerife! ¡Gol del Riva Llego! ¡Gol! 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 por lo tanto en lo que va de liga, el pichichi del equipo marca en el derbi, golazo de Henry. golazo de Henry. el pase de Iván Romero y de nuevo con pierna izquierda. el pase de Iván Romero y de nuevo con pierna izquierda. el pase de Iván Romero y de nuevo con pierna izquierda. el pase de Iván Romero y de nuevo con pierna izquierda. el pase de Iván Romero. el pase de Iván Romero y de nuevo con pierna izquierda. el pase de Iván Romero y de nuevo con pierna izquierda. el pase de Iván Romero y de nuevo con pierna izquierda. gol del Tenerife, gol de Nacho. el pase de Iván Romero y de nuevo con pierna izquierda. llegó el cuarto para terminar, para finiquitar el derbi de penalti. el gol del Tenerife lo marca. es un segundo tanto en liga, 4 goles en el derbi. el cuarto lo marca. gol del Tenerife 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 lo marca. Gracias.